hola qué tal queridísimos amigos de gb contenidos independientes llegó la info del sabor 2021 recargado con mucha información con una nota que hoy sí que te tenés que acomodar porque estuvimos hablando de cumbia y si hablamos de cumbia nos vamos para argentina hay muchos clásicos pero si te digo el arrebato no puede faltar el señor mariano genta quien es vocalista original de esta legendaria banda de cumbia base banda que marcó tendencia en los años 2004 y bueno se hizo presente para toda la gente de uruguay para hablar de sus proyectos de todo lo nuevo que se viene con el arrebato gira que va a estar realizando próximo mes de febrero y marzo y a mediados del año cuando el tema de la pandemia bueno mejora un poco ya hay shows pactados hablamos un poco de la vida su recuperación hace poco tuvo unos problemas de salud en los cuales bueno él nos cuenta cómo pudo salir adelante y bueno está más fuerte que nunca el señor mariano genta para salir a la pista para cantar cumbia en vivo y los clásicos del arrebato hicimos repaso por sus épocas en media luna banda de los 90 que sonaba muy bien y tiene muchísimos clásicos que hasta el día de hoy se escuchan en los cumpleaños de 15 tal vez muchos jóvenes no sepan a quién escuchan pero sí conocen los temas y les comentamos que es mariano genta que interpreta estos grandes éxitos de la movida tropical argentina así que nada más que agregar te invito a que te suscribas al canal activa las notificaciones así no te estás perdiendo este espacio que está más fuerte que nunca esperemos que le guste esta gran entrevista vamos con la info del sabor con el señor mariano genta si hablamos de música clásica cumbia y cumbia base no puede faltar el arrebato el día de hoy el iphone del sabor 20 21 recargadísima estamos con nuestro queridísimo amigo mariano genta ahí en buenos aires vía zoom vamos a hacer un repaso de tu carrera cómo andamos marianito cómo andamos wilson todo bien un saludo enorme a toda mi querida gente de uruguay extraño muchísimo desde ya se lo digo extraño mucho visitar uruguay es un país que de verdad cero falsedad me me encanta me encanta siempre me gustó cuando me decían vamos a uruguay de gira me ponía contento si tenemos mucho mucho material para para el día de hoy información vamos a tratar de ser lo más secuestro posible estuvimos hablando ratazos este por privado con mariano y bueno recordando con mariano tenemos una linda amistad en 2019 cuando hicimos la primera entrevista whatsapp era y después de ahí pasamos horas hablando esa es la verdad mariano pasamos horas hablando es la realidad es la realidad realmente hemos formado una linda amistad entre las familias de nosotros también no está pendiente un asado una comida acá en casa que eso en breve ahí con las familias se mariano cuando todo esto olvidate olvidate eso eso ya 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 lo hemos dicho ya hemos arreglado ni ni bien pueda me voy para montevideo te voy a te voy a visitar nos vamos como un asado vamos a disfrutar con la familia contarnos anécdotas de tantos años no bueno vamos a abrir un poquito acá el abanico de todo esto hemos hablado algo al privado y lo que se puede pero bueno antes que que empecemos con con esta info del sabor los invito a todos a que se suscriban acá al canal activan las notificaciones que se viene muchísima información como les decía en la info anterior se viene mucho contenido que va a estar buenísimo y bueno y en esta nueva instancia estamos con mariano donde vamos a hablar un poquito del arrebato un poco de su vida pero antes que nada quiero preguntarte cómo estás mariano como la venís llevando con todo este tema de la pandemia este cómo te sentís vos cortanos un poco en qué andas mira este bueno el tema de la pandemia como 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 todo el mundo no lamentablemente se nos ha ido mucha gente que es doloroso para todos no yo gracias a dios no no he tenido que padecer perder algún ser querido pero si hay mucha gente que que ha perdido seres queridos con esto y la verdad me me uno a su dolor y ya mis condolencias a toda la gente que que perdió seres queridos por esta por esta maldita pandemia después yo gracias a dios este bastante bien amigo bastante bien recuperándome de ciertas cosas yo te lo decía el privado de tenés una cara iluminada este fuerte es verdad es verdad amigo meten unos pequeños pero problemitas ahí que los superaste rapidísimo y nos pone feliz la verdad es si amigo la movida tropical te necesita para cuando se abran las puertas de los boliches de la diversión el arrebato obviamente que va a ser en la banda que va a estar salando ahí comentanos un poco por supuesto que sí de la música en qué andas vos a nivel musical con el arrebato que están preparados bueno a proyectos hay vamos a actualizar por parte bueno estamos grabando estamos grabando un nuevo material estamos ya hemos sacado un tema un feed con alexis ponce el tema se llama exactamente también hemos grabado con la buena he grabado con los mismos chicos de la buena hemos tocado temas del primer grupo donde yo canté que era el grupo media lunas este y la verdad con una aceptación terrible la gente que me seguía en media luna, se puso re contenta mucho recuerdo en esos temas que interpretaste si, la verdad que si y eso lo hicimos en plena cuarentena con celulares con celulares la verdad que fue muy lindo y tiene muchísimas visitas en nuestro canal, acá en Uruguay usó muchísimo nos siguen de Argentina y muchos comentarios positivos por parte del público contigo Mariano si, es verdad he tenido muchas felicitaciones de la gente lo que buscamos al hacer esto con los chicos de La Buena estábamos justo en plena cuarentena aquí en Argentina y buscamos en ese momento feo que estábamos pasando porque estábamos totalmente encerrados darle un poco de alegría a la gente, ya que estábamos viviendo ese mal momento y creo que lo logramos lo logramos porque tuvimos muchísimas visitas muchísimos comentarios buenos no hemos tenido uno malo te digo la gente le gustó muchísimo aparte el estilo ese estilo norteño cumbia norteña que está muy bueno característica si, la verdad que sí es inconfundible aparte de lo bien que suena total y vos estás intacto con esta amigo la verdad que parate si, si como te mantenés si la verdad la verdad que sí le doy el favor a los genes de mi viejo que hoy por hoy ya tiene 80 años pero ahora se le puede notar un 70 y algo pero lo veías hace 5 o 6 años de atrás y parecía un tipo de 60 años mi viejo a mí nadie me da la edad que tengo hasta el día de hoy pero bueno la edad está lo hablamos creo que una vez quien te mira a mí te da onda 31 go ahí llegando a los 30 un poquito más ponele no pasa es verdad es verdad sí, sí la mayoría de la gente me da no sé como mucho 35 años tengo 43 el marzo el 8 de marzo cumplo 44 así que bueno dentro de todo la verdad que yo te lo decía al privado bueno muchas muchas gracias amigo muchas gracias kilitos de más se te ve la verdad que con un aporte increíble amigo la verdad a mí me pone tan contento sí sí bueno bueno hemos sumado un par de kilitos también con algunas medicaciones perdón que estuve estuve tomando y bueno de a poquito te hinchan esas medicaciones pero bueno la verdad que gracias a Dios sirven sirven para salir adelante brevemente estuviste bueno internado ahí superaste unos pequeños problemas exactamente querés comentarle por arriba al público cómo fue porque mucha gente que te sigue se preocupó en su momento y se notaba que estaban aconjusados porque no sabían qué estaba pasando contigo sí sí sufrí de igual como de argentina es cierto es cierto lo que decís bueno para contarle un poquito por arriba a la gente porque no siempre me enseñó mi viejo vergüenza es robar y creo que que debo explicarle un poquito a la gente lo que me había pasado y de paso aconsejarle un poco a los más jóvenes ¿no? bueno mi problema comentarnos un poco lo que te pasó para más que nada echar tranquilidad al público que te sigue y que te quiere mucho exacto sí tal cual sí tal cual mirá bueno en realidad yo lo que tuve fue un problema con la droga con la cocaína más explícitamente este empecé tontamente a a consumir no no me di cuenta no me di cuenta y me atrapó me atrapó sin darme cuenta estaba no perdido tirado en la calle nada de eso ¿no? pero sí estaba como en mi mundo ese raro que te lleve a esta porquería porque en la realidad es una porquería lamentablemente la droga lo que tiene es que bueno nadie nadie se da cuenta mientras la consume de que te está haciendo un mal todos creemos que está todo bien está todo lindo pero claro viste es un pozo enorme y es bueno no creemos en bolseta viste con eso sí es una es una porquería que no no se la aconsejo a nadie te arruina la vida te arruina la salud te hace perder muchísimas cosas este bueno hoy por hoy puedo decir salí de esta porquería eso es importantísimo estoy las pilas estoy sano estoy limpio y la verdad la vida se la ve hermosa desde este punto de vista desde donde estoy parado ahora desde donde estoy lúcido la verdad que eso es genial es algo es algo impagable adelante saliste adelante rápido sí la verdad que sí tuve tuve mucho acompañamiento también de sí 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 es verdad lo que decís hay mucha gente que no puede salir o no quiere o no quiere salir también tengo músicos conocidos de rock que me lo han dicho en la cara y le digo no podés salir no no quiero salir y bueno ese ya es un problema muy grande ¿viste? claro claro totalmente yo la verdad tuve sí estuve internado tuve mucho apoyo de de mi familia de mi mujer principalmente Blanca que aprovecho a a mandarle un beso enorme porque la amo con toda mi alma y es mi Pilar es una crack una mujer aparte que Pilar fundamental es como los dos los dos decimos lo mismo yo digo lo mismo de la Gabi que es tu señora este es una genia para mí es una genia y esa visita familiar nos debemos así que bueno te cuento tuve sí sos un buen tipo y está bueno que hayas podido ya bueno salir de todo esto así que para el punto que sigue acá lo ven a Mariano mira que lindo que está la facha que tiene y bueno para adelante así que ahora vamos a entrar vamos a hablar de música comentanos nos dijiste que bueno estaban empezando a grabar nuevo material Marianito comentanos sí sí estamos empezando a grabar el primer corte que ya salió este se titula aún me amas es un cover un tema de Beret la verdad lo adaptamos al estilo del arrebato quedó muy lindo tuvo mucha aceptación y bueno ya lo están pidiendo ese es el primer corte que largamos tampoco queremos tirar todo junto para que la gente se confunda ¿está disponible está disponible el tema o todavía no lo lanzaron lo tiraron de repente a las redes sociales nomás comentanos un poco por ahora lo tiramos a las redes sociales está en YouTube ya ahora sí ya está disponible en YouTube de entrada lo tiramos a las redes sociales como para probar exacto sí sí lo pueden lo pueden buscar el arrebato este aún me amas y va a aparecer el tema no está con video aún aún no lo pudimos hacer pero sí está el audio está el audio y lo van a escuchar yo creo que les va a gustar porque es un tema es un tema siempre al estilo del arrebato este es un tema muy al estilo del arrebato que exactamente para no perdernos y salirnos de las ramas para después entrar al tema de la tendencia que marcó el arrebato porque lo hablábamos al privado Mariano que el arrebato marcó un estilo en varios aspectos y eso está bueno compartir el público para los detallistas sí tal cual que mitjan en estas cosas este cuantos temas tienen pensado largar y acá el futuro y con con quién están grabando con alguna algún sello independiente algún sello sí, sí estamos estamos haciendo con un sello independiente lo estamos haciendo este vamos a alargar 10 cortes este quizás después se sume alguno más pero 10 cortes vamos a tirar y como te digo aún me amas viene viene siendo bastante escuchado tiene muchas vistas en YouTube así que la verdad eso te pone contento viste el haber laburado el arrebato venía quieto hacía unos años y bueno y renacer de vuelta volver a la pista está bueno lamentablemente por este mal no se pudo seguir pero es verdad es verdad es verdad de nuevo exactamente sí, sí y bueno la pandemia realmente nos ha golpeado a todos en todo todo tipo de laburo ¿no? en el 2020 el año pasado antes de que comenzara todo esto estabas de gira vos ¿no? comentamos un poco exactamente sí, sí, sí estaba estaba en Bolivia estaba de gira en Bolivia y tuve que volver porque ya estaba por cerrar la frontera me vine con un par de con un par de boliches que quedaron pendientes este para cuando se levante esto yo siempre soy de respetar a las personas a las cuales me habían contratado respeto eso siempre muchísimo no reconozco si si me han mandado alguna seña o algo de eso yo se las reconozco no me gusta vivir a la gente al contrario me gusta ayudarlos y y bueno teníamos también Mariano si decime como un recibimiento del público al ver el arrebato después de no sé cuánto tiempo hacías que no demandabas por Bolivia principalmente me imagino porque el público boliviano es muy conservador de los viejos si es verdad es verdad es verdad exacto si es muy conservador pero gracias a Dios yo día a día le agradezco a Dios por todas las cosas que me da y bueno como hablábamos hace un rato por ayudarme a salir de esto también la gente de Bolivia al grupo el arrebato lo quiere muchísimo lo quiere muchísimo si se nota porque hace muchos videos y la gente muy prendida si 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 es verdad es verdad hay muchos que lo hacen viste como para demostrar uy mirá lo que soy yo no lo hago eso me gusta compartir la alegría que yo viví en cada escenario que la gente vea no solo para para comprar en el show del arrebato sino para que para que vean lo que el arrebato brinda a la gente que la gente se va contenta a su casa que no gastar en una entrada en vano o sea para para mí eso es lo más importante la plata hoy viene como decimos acá exactamente exactamente eso es lo que más me interesa siempre a mí el ir tocar en el lugar que sea y volver que eso es lo más importante para mí porque no es ir tocar llevarte plata y listo ya está no volvés nunca más porque hiciste un show malísimo no al contrario para mí siempre el tema es que la gente quede agradecido el dueño del baile quede agradecido con la alegría que le brindamos al público y que nos vuelva a contratar esa es la idea siempre y en Bolivia nos han tratado de la mejor porque marca un estilo tuyo de trabajo la responsabilidad tuya o sea que el empresario que te contrata sabe con quién está tratando y de confianza eso también muchas veces pasa eso es lo que vos decís Mariano vas a un show horrible y te borrás y después no te vuelven a contratar y ahí no por supuesto es que no no voy a dar nombres no porque no estaría bueno y no sería profesional de mi parte pero sí hay muchos grupos que solo le interesa subirse al escenario llevarse su moneda y le importa nada si la gente le gustó no le gustó o sea que no le interesa la gente y a mí al contrario es lo que más me interesa hablábamos un poco del privado vamos a comentarle Mariano a nuestro público de acá de Uruguay el privado de que el arrebato el arrebato como banda una de las bandas más populares de la época de la cumbia porque acá cuando se hablan de populares es el polaco junior sigue el arrebato y después siguen todas las bandas total es que el arrebato marcó un estilo porque lo hablábamos al privado en la época las bandas salían con visera bermudas tres cuartos camiseta de fútbol y el arrebato puso una impronta diferente tal cual tal cual y fue tenera sí sí es verdad es verdad eso sí siempre tratamos de marcar una diferencia y tratamos de ser nosotros mismos este no copiarnos por ejemplo porque todos andaban con cierta marca de ropa deportiva hacer lo mismo porque todos venían en ese estilo digamos nosotros tratamos de utilizar pilcha que nos gustaba quizás algunos nos decían eh ustedes no son de cumbia villera y tenían razón porque nosotros no somos de cumbia villera nosotros hacemos eran unos chetos y nada que ver exactamente y tenían un estilo o sea más elegante sí tal cual sí siempre tratamos de marcar un poquito la elegancia de no vestirnos al estilo villero este aparte de que hacíamos cumbia base siempre hicimos eso nosotros sí cumbia de la que estaba de moda y aparte las letras muchas letras eran románticas y otras eran bien para agitar como mueve tu culito eh sí la caja claro tal cual y nunca haciendo apología a la droga ni 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 denigrando a las mujeres eh venimos de mujeres ¿no? de ahí nacimos o sea yo creo que el respeto hacia ellas es una de las cosas más importantes que tenemos que remarcar en la vida de esos tips que ustedes marcaban en el fines del 2003 principio del 2004 cuando nace el grupo play hablábamos que tomó mucho de lo que se hacía en el nivel de las pinchas bien chetitos sí es verdad parecía un grupo de chetos no parecía una tal cual la música claro sí sí si estaban paraditos ahí y no arrancaba la música y vos pensabas esto es un grupo cheto y la verdad es algo que siempre lo hemos charlado con ellos y yo los he felicitado porque no tenés por qué parecerte a nadie tenés que ser vos y bueno buscar tu estilo musical buscar tu estilo de tu forma de vestir tenés que ser vos tal cual transparente si te toman si te toman como una tendencia como pasó con ustedes en el 2004 me imagino que gurises que salía como banda nueva porque vos ya venías de media luna ya sabía la gente que vivó si totalmente una agrupación nueva tomara cosas de ustedes sí la verdad que sí sí con media luna la verdad he trabajado muchísimo una aceptación terrible ha tenido el grupo media luna hemos trabajado mucho pero mucho de verdad hemos conseguido hemos logrado el galardón de oro doble platino que no cualquier banda lo llega a ganar ¿no? y la verdad de paso aprovecho quiero aprovechar te ruego un segundito para mandarle salud a José Chololalla que fue la primera persona que confió en mí a pesar de que era muy chico confió en mí y como una vez dijo él yo te peiné y te puse adelante de una cámara y es verdad es verdad eso y yo siempre siempre estoy agradecido ahí es lo que vamos vos venías de un estilo de pelitos largos chalequitos total muñequitos a pasar pelo de colores ropas totalmente diferentes ¿cómo fue ese cambio? porque ya que era ya venías con un estilo musical y fe la pilcha sí siempre siempre fue fundamental pero es como decimos venía con tenía una melena por acá sí es cierto sí sí y fue un corte viste que la verdad el corte del pelo viste es como que a uno lo marca siempre como me acuerdo que decía una publicidad el pelo es el marco de la cara y te juro que cuando me corté el pelo me notaba de raro digo ¿qué pasó? ¿dónde está Mariano? claro sí totalmente y bueno después llegamos a hasta el día de hoy no se guarda el pelo tal cual sí sí unido de Daniel así que le mando un abrazo gigante Daniel Agostín es un fenómeno pero vos me das un video de fin del 99 y después a principios del 2000 ya tenía pelo corto teñido tal cual era un cambio totalmente nuevo hasta estaba más delgado de lo que estaba en media luna y la verdad la gente siempre me me apoyó me siguió reconociendo este es más yo pensaba digo fue un cambio tan grande del pelo largo de aquella ropa que utilizaba con media luna al vestirme de otra manera con pantalones hardcore por arriba una remerita una camisita suelta los pelos de colores corto este fue un cambio grande y yo dije nada no me va a conocer nadie pensé viste y no venían y muchos muchos me preguntaban vos eres el cantante de media luna vos sos mariano que cantabas de media luna y si obvio siempre le dije si con el arrebato metían algún temita de media luna no pedía la gente si lo han pedido lo han pedido pero por una cuestión de respeto de distintas compañías discográficas no nunca lo hicimos nunca lo hicimos pero 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 estaba pensando ahora en el material nuevo en grabar pedirle permiso al cholo al productor de media luna para grabar algún temita de media luna adaptado al estilo del arte exacto exacto si y tema con tema con mi billetera o sábado de la noche este realmente son son temas que a mi me han marcado muchísimo me marcaron muchísimo la ventanita del amor sonaba acércate Sebastián Mendoza y después seguía el tema billetera y si 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 fue un tema que era y si siempre están siempre están es más hasta el día de hoy aquí en Argentina en los boliches como les solemos decir boliches chetos siempre tres cuatro temas de cumbia te pasan igual y es donde la gente explota es donde la gente explota y viste con los temas de cumbia y te pasan un tema de ráfaga viejo con Ariel Pucheta te pasan algún tema de Agostini con Grupo Sombras te pasan algún tema de Los Charros algún tema de La Nueva de Media Luna y yo he ido he salido con algunos amigos quizás a tomar algo a pasar la noche tranquilo y escuchar esos temas del 97 98 y es algo que la verdad es impagable escuchar eso es impagable la música lo que tiene como lo hablamos siempre Mariano es esto conocer gente como vos conocer personas queribles y lo que te deja la música como legado porque como vos decís y escuchás mirá esto pasan los años y seguimos tal cual y es verdad bueno vos sabés Wilson que eso eso es una cosa que me pasó en Bolivia de esta última gira yo volví el 17 de marzo de 2020 acá a la Argentina y el 20 cerraron las fronteras o sea que pasé justito 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 y lo que me pasó en Bolivia fue que temas que habíamos grabado en el 2004 con el arrebato o sea imagínate 16 años después lo escuchaban chicos lo escuchaban chicos que tenían 15 14 15 16 ni nacidos y había otros que habrán sido bebés en aquella época y te saludaban como un maestro y te pedían por favor grabame un saludito para mi mamá para mi papá que se conocieron escuchando tus temas lo escucho desde chiquito a tus temas o sea que el tema de saltar de generación en generación la verdad para mi fue una sorpresa enorme y es algo que la verdad no hay plata que pague que pague eso porque saltar de generación en generación con los mismos temas lo más lindo de un artista es eso de que hoy la juventud te vea te conozca y te trate como un artista como te tratamos nosotros cuando teníamos tu época y era un del momento como vos decís algo impagable y yo creo que el arrebato en la movida tropical argentina dar un estilo un aire diferente cosa de que muchos se metieron en el mismo que hacían en el original el junior muchos quisieron entrar por esa puerta y duró poco porque vamos a las cosas y yo creo yo yo y y mirá yo siempre creo que el copiar no sirve para mi punto de vista el copiar no sirve hoy por hoy yo creo que ya está todo inventado en el tema de la música pero quizás y si no queda mucho ya viste por descubrir pero existen las las fusiones las fusiones ¿entendés? podés fusionar un poco como como estoy fusionando yo en el nuevo material estoy fusionando un poquito sin perder el estilo del arrebato estoy fusionando un poco el track ¿cómo suena la banda? ¿cómo manejan el tema de las fusiones? ¿están preparando mucho romántico o variado como hacían antes para agitar romántico variado sí sí variado estamos haciendo mucho variado estamos haciendo temas románticos como siempre como tenemos acostumbrado a la gente y también tenemos tenemos temas para para la alegría para el agite ¿no? exacto tenemos así y bueno Murga con cumbia como hacían siempre ¿cómo me echan? es mira en alguno hemos metido un poco de un poquito de Murga como hacíamos en aquella época y hemos mezclado un poquito con ritmo de no durante todo el tema sino en partecitas hemos mezclado un poquito con exacto con trap con la música se está escuchando mucho sí sí yo compongo yo soy de componer muchos temas de trap le he compuesto a muchos artistas reconocidos de aquí de Argentina y bueno no sabíamos que estabas metido en la composición que sí hemos visto de que cantás cumbia pero cuando grabás videos personales cantás mucho rock and roll heavy metal todo lo género Mariano sí sí he incursionado he estado en la banda en una época yo tuve un problema de contrato con una empresa bueno en fin no me lo querían entregar y yo entonces no podía cantar durante ese tiempo conocí a los muchachos de Tambiónica no sé si se ha escuchado en Uruguay muy conocido también bueno bueno y yo estuve un tiempo tocando los teclados y haciendo coros con ellos o sea que este siempre siempre tuve el corazoncito de eso sí 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 he conocido muchísima gente he creado muchos temas para la misma banda y para por cantar hice rock and roll o otro tipo de género o no se te dio la oportunidad mirá te voy a contar una que pasa de novedad para toda la gente te juro que no me voy a morir sin grabar rock pop ah tiene que entonces tiene que haber algo ahí un material inmortalizado de género sí 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 está está guardadito está guardadito está guardadito pero ya ya sí 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 la mayoría son son temas míos este y después bueno tengo tengo muchos muchos temas detrás también que que hay uno que lo he grabado el chico este CRO acá en Argentina y bueno ese tema va a estar metido también en el material nuevo del arrebato adaptado a la cumbia que es un tema de joda así que aparte de estar metido en la música en la tropical de Argentina se lo poniendo para otros artistas Mariano en esa faceta de compositor total exactamente sí 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 bueno durante o se lo brindás pura y exclusivamente para el artista en cuestión no no mayormente están registradas hay temas que compartimos con los chicos y hay temas la mayoría están a mi nombre están a mi nombre son chicos muy sabés que son personas muy respetuosas los chicos del trap a pesar a pesar de que canten las letras que canten son la verdad pibes muy buenos de corazón una humildad te digo terrible por más que estén cobrando millones y millones por cada show de ellos son gente totalmente humilde creo que hay muchos artistas de la movida tropical que deberían aprender de estos chicos que hoy están en la cima hay unos cuantos que la verdad de que muchos se olvidan de que se tomaban colectivos allá en la Argentina para ir a tocar ahora me parece que no estaba bueno eso no es un buen mensaje y no estaba bueno hay que acordarse yo creo que pensando que van a ganar plata y que van a tener la misma 4x4 exactamente 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 si mirá nunca hay que olvidarse el guiso como decimos que uno comía de chico no porque de vez en cuando comamos un sushi por decirlo ya no creamos que estamos en la cima porque hay que acordarse que cuando más alto estás más duro es el golpe cuando caes eso es lo que muchos no saben está bueno que vos digas eso Mariano porque vos estuviste en los más grandes a nivel musical siempre con media luna y con el arrebato he tenido Pato yo llegaste a meter un fin de semana con media luna y quedé impresionado cuando me dijiste 30 en un fin de semana con media luna con media luna he llegado a meter 30 30 boliches en un fin de semana y con el arrebato estuvimos ahí metimos 27 en un fin de semana así que la verdad es algo yo creo que soy un bendecido por Dios y un agradecido eternamente a él porque en las bandas que estuve ninguna fue un fracaso al contrario fueron un éxito como como media luna como el arrebato en su primer momento cuando yo estuve después me fui después estuve con Tambiónica que fue un éxito total y bueno volví con el arrebato y volvió a funcionar de una manera increíble así que creo que no es casualidad alguna virtud debo tener o o soy buena gente o Dios tiene un propósito para mí la verdad que sos un tipo que respetás lo que haces si sos muy responsable con lo que haces y aparte siempre siempre el trabajo que vos siempre te lo tomaste en serio porque lo hablábamos al privado total siempre estaba lúcido siempre se cuidaba mantenía una estética y aparte cuidar el motor que era este el motor de trabajo que era la garganta y estar siempre atorable yo creo que eso habla claro mirá eso eso hasta el día de hoy Wilson este hoy por hoy bueno estamos en pleno verano no es novedad ¿no? un calor de la hostia y yo por ahí tomo agua fría soy de tomar mucha agua tomo agua fría y después me acuerdo no, no me tengo que cuidar como si mañana cantara ¿viste? y no es que mañana tengo show pero estoy tan acostumbrado quizás a tomar las cosas más naturales para cuidar un poco que lo sigo haciendo hasta el día de hoy a pesar de que bueno las primeras giras son ahora en febrero si Dios quiere y sigue todo bien ¿para dónde van a estar saliendo? vamos a hablar un poquito de la actualidad que ya bueno hemos hecho un lindo repaso de las viejas épocas sí sí totalmente unos recuerdos mirá que sí sí la verdad que sí bueno mirá me gusta hablar estas cosas porque están buenísimas aparte que es lindo trae recuerdos ya la gente obviamente seguro a morir seguro imagínate seguro sí sí seguro es algo muy lindo es algo que yo charlo en el facebook tengo muchos amigos de Uruguay es más tenemos amigos en común como charlábamos hoy por privado tenemos amigos en común tenemos así que la verdad les mando un abrazo enorme porque son gente de fierro que están siempre que no te dejan que te dan fuerza que te mandan mucho aliento cuando se enteraron como estaba yo que estaba para internarme todo eso son gente que siempre estuvo que nunca me dejó de lado que no me juzgó que no me apuntó con el dedo no hiciste nada malo y todos somos humanos no no simplemente como un como un bobo me estaba arruinando la vida yo solo ¿no? me estaba arruinando la vida solo me estaba arruinando la gente que tenía alrededor mío que realmente me quiere me ama y bueno hoy este gracias a Dios puedo decir estoy libre estoy libre y tengo que seguir así porque de esta manera disfruto más la música creo mucho más temas y disfruto la vida de esta manera disfruto mucho eso está bueno aparte que hemos visto en las redes sociales tenés unos hermosos hijos y creo que ellos lo valen muchas gracias muchas gracias muchas fuerzas Mariano que a mí vos ya lo sabés hablamos siempre pasamos horas hablando tenemos audio podemos colgar en Spotify de lo largo que son si es verdad es verdad mirá yo yo principalmente principalmente el primero se lo se lo debo a Dios esta recuperación se la debo a Dios porque soy un tipo creyente tengo mucha fe en él siempre hasta el día de hoy siempre rezo antes de subirme un escenario no porque le tenga miedo al escenario sino porque ya es mi costumbre es mi costumbre rezar un padre nuestro una don María antes de subir al escenario para que todo salga bien para que la gente quede contenta y y bueno después después de Dios obviamente le doy le doy mucho apoyo y que me han sacado adelante mis padres a pesar de que ya tienen su edad importante y los valores familiares es principal seguro seguro y ahí podés estar en la peor pero si tenés apoyo y valores familiares podés llegar a lo más alto total a mi viejo a Carlos a Carlos y a Carmen que son mis viejos la verdad a mi viejita querida la 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 adoro son 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 gente que nunca nunca te van a dejar tirado más allá de que son tus padres porque hay padres y padres no la verdad pero también también le debo le debo mucho le debo mucho a Blanca a mi mujer este a mi nueva mujer no no a la no a la mamá de de mis hijos si bien no me bombardea este pero le debo mucho a Blanca que que es mi mujer desde hace un tiempo eh me ha apoyado mucho ella fue la que me ayudó a darme cuenta que estaba hundiéndome en esa porquería y no lo hizo tipo retándome me lo hizo explicándome me me dijo date cuenta estás cayendo y la estaba la estaba descuidando te explicó de que te estabas auto perjudicando y el entorno me estaba autodestruyendo totalmente si si bueno Marianito hablando de bueno de todo esto que hemos hablado comentar vamos a las giras querés que te cuente un poquito este año no concretamente se viene el arrebato exactamente si mirá la primera gira que tenemos eh en la segunda semana de febrero vamos a estar por exactamente vamos a estar por Salta y Jujuy vamos a estar haciendo Salta y Jujuy y después cuando salimos de Salta y Jujuy nos vamos para Mendoza esas son las giras confirmadísimas ya confirmado vas a estar por Mendoza eh febrero ya está todo cubierto está vendido tal cual está vendido y después este los primeros días de marzo vamos a estar por la costa atlántica por Mar del Plata así que eh la verdad viene bien tengo que agradecerle adiós pese al año que tuvimos de pandemia este que el arrebato tenga trabajo así tan pronto está genial te ha llegado alguna propuesta de algún otro país para cuando esto se cae ah perdón me estaba olvidando de algo muy importante desde el 19 de diciembre yo ya tenía fecha en Sao Paulo en Brasil este el 19 yo tenía que tocar allá el 19 de diciembre de 2020 este y allá no no es como acá en Argentina que ponen fase 1 fase 2 así por fases allá es por colores eh por ejemplo antes del 19 pusieron alerta amarilla o sea que estaba complicado el tema hasta el 28 de diciembre el 28 de diciembre vieron la noticia de que habían puesto alerta roja o sea imposible y ahora habían habían vuelto a poner alerta amarilla los primeros días de de enero y ahora volvió alerta roja Sao Paulo así que está pendiente también esa gira ya que ya que está todo este problema del COVID ¿no? Ustedes empezaron a vacunar al igual que en Brasil y todo ¿quién te diga que para mitad de año bueno esta gira se pueda concretar? Sí, sí obviamente obviamente y te lo vuelvo a decir como 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 te te contaba hoy la gente me había mandado la el dinero de la seña para ya fijar la fecha ¿no? para asegurar la fecha del grupo este y yo como le dije este sin firmar un contrato sin nada quedate tranquilo que yo respeto tengo códigos y voy a respetar tu tu seña y ni bien se pueda el arrebato va a estar allá muy bueno esto que nos estás contando de que se viene bastante trabajo cuando gracias a Dios sí papá se pueda cruzar fronteras como acá ya está pasando este bueno puedan venir acá viajar a los países a los que siempre van ojalá 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 te digo de verdad te lo digo te digo de corazón que tengo muchísimas muchísimas ganas de visitar el Uruguay más allá de que voy a visitarte a vos a tu familia este tengo muchas ganas de tocar para la gente de Uruguay muchísimas ganas sí acá acá bueno hay mucha expectativa con respecto al arrebato porque muchos te vimos cuando bueno vinieron por última vez en aquellas épocas después no te pudimos ver más bueno este es uno que después con el tiempo vamos a tratar de dejar viste pero de a poco de a poco paso a paso ya a poco ya a poco bueno hablando de todo entonces Mariano vamos a pasar el limpio ya estamos llegando al final de esta info del sabor 20 y 21 recargado hablamos de todo no quedó nada del tuchero no quedó nada no la verdad que no y es lindo es lindo porque para mí sos un amigo este siempre respeto las notas totalmente pero bueno hablar con un amigo en una nota la verdad es algo que te sentís hiper hiper relajado y más con la gente de Uruguay que la quiero tanto de verdad de verdad siempre me sentí como en casa en Uruguay me pone contento estar hablando contigo Mariano porque como vos decís conversar ya con un amigo es como que una conversación privada la estamos publicando no pero estamos hablando varios temas tan cual exacto en esta nueva etapa y con el arrebato muchas gracias vamos a estar trabajando muchísimo este año si Dios quiere si todos los Dios ayuda vamos a pasar el limpio entonces Marianito giras que tenés para febrero y principio de marzo habías dicho para que la gente esté atenta arrancamos arrancamos por Jujuy Salta vamos a hacer todo Jujuy todo Salta de ahí nos vamos para Mendoza volvemos a Buenos Aires y el próximo fin que ya serían los primeros días de marzo vamos para la costa atlántica por ahora lo que tenemos cerrado es Mar del Plata pero seguramente alguna fecha más en las costas en las playas cercanas van a salir seguro seguro que sí seguramente que sí así que bueno Mariano a nivel de música van a sacar más o menos diez temas y ya hay uno disponible en YouTube pasanos exactamente el tema dale 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 el tema se llama Aún me amas es un FT con Alexis Ponce y siempre con el mismo estilo es el arrebato el de 2004 es el que sigue sonando ahora el mismo arrebato no cambia nada que sos muy bueno que se mantenga y bueno obviamente no seguro porque hay que actualizar la música obviamente obviamente porque ya que compones obviamente el buen músico está genial que puedas darle un aire refrescante a una legendaria como el arrebato así que Marianito vamos a ir escuchando esta info de sabor 2021 pasale a la gente de Uruguay que está mirando las redes porque muchos no te pueden estar siguiendo entonces quieren saber tuya y ahora terminan ¿dónde lo encuentro? bueno pasale a las redes sociales Instagram Facebook y bueno ¿cómo que no? bueno mi mi Facebook es Mariano Genta en realidad Genta del apellido pero se escribe Genta como gente pero con A al final Mariano Genta y entre paréntesis el arrebato me van a encontrar enseguida y este el Instagram es arroba Mariano el arrebato todo juntito bueno ahí vamos a estar entonces dejando abajo de esta info del sabor Marianito todos los links para que escuchen lo nuevo del arrebato 2021 exactamente para que te sigan en las redes sociales y bueno nada que más decirte que estoy agradecido porque aparte de que sos mi amigo tenemos una amistad por favor de los años compartimos muchísimo de lo que a vos te gusta hacer si siempre siempre trabajar cantar lo haces bien aparte de todo eso y sos un muy profesional muchas gracias amigo muchas gracias a mi me pone feliz este ser bueno el cable conductor al público que todavía te escucha y consume tu música y yo me agrego cuantas felicidades nos viste con esos temas si es verdad la verdad yo estoy hiper agradecido a Uruguay este nunca vaya donde vaya si esté en otro país agradezco al país que me recibe pero cuando me dicen donde te has sentido cómodo y siempre lo he nombrado siempre lo he nombrado y la gente que me sigue sabe que es cierto siempre he nombrado a Uruguay que me han tratado de primera me he sentido muy cómodo con la gente de Uruguay así que para como dicen que somos que es la realidad somos países hermanos este yo lo siento a Uruguay como mi familia como mi país realmente si sin duda que cuando esto pase nos vamos a estar juntando vamos a grabar juntos sin duda sin duda juntar las familias y va a ser creo que lo más lindo que bueno a uno le puede pasar en esto que le gusta tanto eso eso yo creo que es lo más lindo mirá he visto he visto he visto que haces unas pizzas increíbles ya te vi así que no te vas a escapar el asado de una pero de las pizzas no te escapás aparte con musarilla le metemos a ese choricito de rueda ah mirá que acá cuando vengas a casa de hambre no te vas a morir porque cocino yo y si no cocina la gabe así que no va a pasar nada más vale más vale que si 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 te han obligado ya y esto te ha grabado obvio que acá el archivo acá está el archivo así que no te podés el tonto después si si tal cual bueno Mariano a ver que se mueve un poquito la cámara bueno nada agradecerte nuevamente me alegra que estés bien y bueno saludate a la gente de Uruguay y bueno va a ver esta info del sabor y gracias por estar ahí del otro lado siempre no por favor llevar tu trabajo a cada retorno de nuestro país el tuyo que nos siguen de ahí también igual hermano la verdad el placer es mío poder compartir esta nota con vos que sos mi amigo toda tu familia y bueno saludo enorme para toda la gente de Uruguay decirle gracias por el apoyo que siempre me brindan en los buenos momentos y en los malos momentos el uruguayo ha estado conmigo me ha apoyado muchísimo con comentarios con todo a la no mucha distancia porque no hay mucha distancia entre Uruguay y Argentina no hay nada pero igual en esa pequeña distancia siempre siempre han estado apoyándome y les quiero agradecer de corazón por por haber estado ahí en el momento malo que he pasado dale muchas gracias Mariano bueno vamos a ir cerrando esta Info del Sabor podríamos estar toda la tarde pero bueno el tiempo seguro así que vamos a cerrar muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado gracias a Mariano nuevamente Info del Sabor 2021 recargado acá te suscribís activa las notificaciones y vas a estar disfrutando de esta tremenda charla porque ni nota una charla con Mariano gente desde Argentina gracias loco gracias a vos saludos a toda la gente del Uruguay los quiero mucho